La agnosia cromática se define como la incapacidad para identificar colores a pesar de estar preservados los receptores sensoriales y las áreas visuales primarias. No suele manifestarse aisladamente, sino que habitualmente se presenta junto a otras agnosias o formando parte de un trastorno neurológico más amplio. La agnosia cromática está originada por traumatismos craneoncefálicos o por accidentes vasculares cerebrales que afectan al polo occipital. Tenemos que tener en cuenta previamente que los seres humanos tienen la capacidad de emparejar, clasificar, nombrar, memorizar e imaginar los colores. Cada una de estas habilidades se puede perder como resultado de lesiones cerebrales, lo que sugiere que cada una de ellas puede ser funcionalmente independiente. Se han señalado diferentes alteraciones selectivas para el color mediante estudios neuropsicológicos, por lo que podemos clasificar la agnosia cromática en acromatopsia o discromatopsia central, anomia para el color y agnosia del color. La acromatopsia o discromatopsia central es un trastorno caracterizado por la pérdida de capacidad para distinguir o identificar los colores, debido a una lesión del sistema nervioso central. Distingámosla de la discromatopsia o acromatopsia por la alteración de los fotorreceptores retinianos, habitualmente conocida por daltonismo. Si la acromatopsia es leve, se percibirán los colores con menor brillo y menor intensidad y se le denominará discromatopsia. Y si es más grave, la percepción será en tonos grises y se le denominará acromatopsia. Además, puede existir hemiacromatopsia si el trastorno sólo afecta a un área restringida del campo visual y, en ese caso, los colores en dicha área se percibirán en tonos grises. Los pacientes con acromatopsia central presentan incapacidad para emparejar, discriminar y denominar los colores. Esta alteración ha sido considerada como un trastorno de la vía ventral y está habitualmente asociada con lesiones bilaterales que afectan a las circunvoluciones lingual y fusiforme. Si la lesión se localiza en el hemisferio derecho, se suele acompañar de prosopagnosia y, si afecta al izquierdo, de hemianopsia y alexia. La anomia para el color es la incapacidad para denominar los colores, en ausencia de otros signos afásicos. Aunque los pacientes reconocen un color, son incapaces de denominarlo. Son capaces de señalar colores. Los pacientes realizan correctamente las tareas de asociación forma-color, pero fracasan en la denominación. Por ejemplo, asocian correctamente el color amarillo a un plátano, pero son incapaces de decir de qué color es esa fruta. El trastorno está causado por lesiones en el lóbulo occipital izquierdo o del cuerpo calloso, siendo frecuente que forme parte de los cuadros afásicos. Las imágenes recibidas en el hemisferio derecho no son percibidas por las áreas del lenguaje del hemisferio izquierdo, o bien existe dificultad de transferencia de información entre el córtex occipital izquierdo y las regiones lingüísticas del mismo hemisferio. La agnosia del color ha sido definida como una incapacidad para evocar el color correspondiente de un estímulo determinado, y no es debida a problemas perceptivos o de denominación. Estas personas son incapaces de nombrar colores o señalar el nombre de un color cuando se le solicita verbalmente, pero sí pueden reconocer los colores en tareas no verbales. Presentan problemas en evocar la información básica sobre los colores, incapacidad para la clasificación y la ordenación de los colores. Son incapaces de seleccionar el color correcto de algunos objetos o entidades reales, así como realizar la asociación forma-color o colorear dibujos de modo correcto. Por ejemplo, colorear el dibujo de un plátano con color amarillo o el tomate con color rojo. Esta alteración se ha relacionado con lesiones en las regiones cerebrales posteriores izquierdas y, en particular, con el área temporo-occipital izquierda. Recordar, y esto es importante, que en la agnosia cromática podemos profundizar y describir tres tipos. En la acromatopsia central, la persona no ve los colores a nivel cerebral, aunque a nivel ocular podría percibirlos. En la anomia al color ve los colores, pero no puede denominarlos. Y en la agnosia al color puede ver los colores, pero no sabe cómo seleccionarlos, asociarlos, clasificarlos, ordenarlos, o sea, no puede acceder mentalmente a la información más básica de esos colores. Gracias. 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 Gracias.